Y nuestro doctor invitado del día de hoy también nos va a facilitar la vida porque nos va a ayudar a entender mejor lo que es los cánceres del tracto digestivo o los cánceres gastrointestinales que afectan el sistema digestivo y son una de las formas más comunes de cáncer, también pueden ser de los más mortales. El cáncer de colon, por ejemplo, es el tercer cáncer más común en hombres y mujeres y la segunda causa principal de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Hoy nos está acompañando el doctor Andrés Monroy. Doctor Monroy, bienvenido a Mañanas con Uno. Buenos días, Mónica, ¿cómo has estado? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Fuerte ese tráfico, ¿no? Sí, bastante. Y también fuerte ese tráfico que tenemos acá en nuestra flora intestinal. El tracto digestivo comienza desde acá hasta la salida. El tracto digestivo es todo lo que comprende desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso hasta el recto llano. Y en todo ese tracto, ¿qué tipos de cáncer da? Generalmente en cualquiera de estos órganos hay susceptibilidad para hacer un tipo de cáncer, el más común, que es el adenocarcinoma, que es un cáncer que inicia en la mucosa, que es la superficie que recubre todo el intestino por dentro. La gran mayoría de tumores empiezan ahí. Por eso, la gran mayoría de tumores, si uno hace unas buenas medidas de prevención, que es hacerse las endoscopias y las colonoscopias, puede detectar esos cánceres cuando están muy pequeños, porque casi todos nacen en la luz del intestino, del tubo digestivo. El cáncer de esófago, ¿qué tan común es? De todos esos cáncer, el cáncer de colon es como el más frecuente, el cáncer de esófago no es tan frecuente, pero en nuestro medio en Colombia, el cáncer de colon y el cáncer de estómago dentro del tubo digestivo son los más frecuentes. Entonces, ¿yo desde qué edad, por ejemplo, debo empezar a hacerme como los exámenes preventivos? Casi siempre se recomienda que si es un paciente que no tienen factores de riesgo de ningún tipo, es decir, que en la familia no hay historia de cáncer o que el paciente no tiene síntomas, la edad ideal para empezar a hacer los screenings del colon es los 50 años. Pero, lo mismo para el tracto digestivo alto, pero si uno tiene antecedente familiar, que un hermano, un familiar en primer grado ha tenido cáncer, uno debería empezar 10 años antes a revisarse el tubo digestivo buscando que no hayan unas lesiones tempranas. ¿Y por lo general, una vez al año, Doc? En el colon... ¿En esos casos? Se recomienda, si es normal, cada cinco años, se recomienda. Y si hay algún hallazgo como pólipos o alguna otra cosa, se recomienda, dependiendo del hallazgo, cada año o cada dos años estar haciendo... Según los antecedentes de la familia. Y según el hallazgo que se haga en el examen, según lo que aparezca. Si es completamente normal, pues uno puede hacerlo con unos espacios más amplios. Estamos viendo, doctora, ahí rotando en pantalla todos los punticos en cuanto a prevención. No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas, llevar una dieta saludable, rica en frutas y verduras, evitar conservantes, hacer ejercicio, tomar medicamentos para tratar, no sé, no alcancé a ver ahí. Pero bueno, en términos generales, si yo cumplo con todo esto, si llevo una vida sana, activa, poco sedentaria, si no fumo, si no tomo, si como muchas frutas, muchas verduras, ¿puedo prevenir al 100% el cáncer o algún tipo de estos cánceres que nos está mencionando? No, pues el tema es que hay muchos factores que influyen en la formación de un cáncer. Hay unos factores que son no modificables, con los cuales no podemos hacer nada, que es la herencia genética que traemos o la información genética que traemos. Pero hay unos factores que son modificables, que si uno modifica o si uno juega con esos factores modificables, uno puede impactar la prevención hasta en un 30 y un 40% la posibilidad de desarrollar un cáncer. Esos factores modificables, digamos que en el caso de los tumores en general es el alcohol, el cigarrillo y en el caso de los cánceres digestivos, pues la dieta tiene mucho que ver también con los hábitos y con las cosas que uno puede hacer para tratar de evitar al máximo. Pero también hay casos en los cuales uno trae una información genética que sin importar lo que haga va a desarrollar un tumor. Bueno, por ejemplo, en esos casos donde ya no hay nada que hacer y tenemos la información genética y probablemente vamos a desarrollar la enfermedad. Si seguimos con estas recomendaciones, ¿nos puede dar el cáncer menos agresivo? No, desafortunadamente si uno trae la información genética es inevitable, en el 100% de las veces va a ser el cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de colon hay una enfermedad genética que es la poliposis adenomatosa familiar. Esos pacientes lo que hay que hacer es operarlos y quitarles todo el colon antes que hagan el cáncer de colon, porque el 100% de los pacientes que tengan ese gen van a ser cáncer. ¿Pero y entonces qué hacemos o qué? Pero eso es... ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que cortar ese vínculo, ese karma? Esos son unos casos que son la minoría, que son los pacientes que tienen enfermedades genéticas o que han heredado algunos genes que los predisponen a hacer cáncer. Pero esa no es la gran mayoría, la gran mayoría es la que se puede modificar. El impacto de la dieta, por ejemplo, en la generación de los cánceres sí es muy fuerte, pero uno no cree que sea así. Pero se dice que si uno tiene unas modificaciones en sus hábitos de vida, uno puede prevenir hasta en un 40% la posibilidad de formar un tumor. Es decir, la OMS lo que ha hecho es investigar qué sustancias están relacionadas directamente con la generación del cáncer y los clasifican en unos grupos. Grupo 1, grupo 2, 2A, 2B, el 3 y el 4. Eso es más o menos lo que hace la OMS con una agencia internacional de investigación del cáncer, que eso es una vaina internacional con la colaboración de muchos países. Y ahí fue donde llegaron a la conclusión, por ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo está clasificado en el grupo 1. Significa que hay una relación directa entre el cigarrillo y el cáncer de pulmón y cáncer digestivo también. O sea, es nocivo completamente. Eso lo hicieron también, por ejemplo, para las carnes procesadas, para las carnes rojas, para cualquier carne que tiene algún proceso de que les echan sal o conservantes o algo para preservarlas más tiempo o para cambiarles el sabor. Esas carnes procesadas, la OMS y el Centro Internacional de la Investigación del Cáncer, los clasificaron como grupo 1. Es decir, las carnes procesadas casi que están al mismo nivel del cigarrillo como causales de tumores. O sea, se encontró una causal directa entre el consumo de carnes procesadas y el hallazgo de generar un tumor en una persona. No es lo mismo para las carnes rojas. A las carnes rojas se les dio un nivel menos grave, un nivel 2A, que significa que hay evidencia, pero no es tan concluyente como para sacar esa conclusión. Te faltan un poquito más de estudios. Pero lo que sí está directamente relacionado es la cantidad de carne que uno consuma. Entonces, lo que se recomienda es que uno debe consumir, si uno consume más de 50 gramos de carne al día, eso está en relación directa con aumentar el riesgo de carnes rojas. Y uno también come 50 gramos de carne, o sea, eso no es nada. Eso no es nada. O sea, la gente pide cuarto de libra. Y nosotros tendemos a consumir más proteínas de las que necesitamos, erróneamente porque culturalmente así nos lo han enseñado. Las grasas saturadas, las comidas hipercalóricas, todas esas sustancias están relacionadas con aumentar el riesgo de generar algún tipo de cáncer digestivo. Incluso la manera de procesar los alimentos, dicen que las carnes cocinadas a altas temperaturas o que están en contacto con una parrilla caliente o en contacto directo con la llama pueden generar sustancias químicas como hidrocarburos aromáticos o aminas tricíclicas que hacen que son sustancias que pueden ayudar a que progrese un cáncer dentro del intestino. Antes de ir a la pregunta de nuestros televidentes, doctor, así, el pegado del arroz, eso no es tan bueno, entonces... Parece ser que todo lo que se ha quemado... Pero es que una cosa es el pegadito dorado, otra cosa es el quemado, ¿no? Y lo otro... Ya empezó ya a defender. La pegada doradita, la pegada doradita. Pero más que evitar ciertos alimentos como la carne, lo que tenemos que hacer énfasis es en consumir alimentos que pueden prevenir y proteger el tracto digestivo, que son las fibras, las frutas y verduras y los diferentes tipos de fibras. Porque las fibras generalmente no se digieren en el intestino, sino que llegan al colon y por producto de fermentación bacteriana también generan unos metabolitos que son protectores, como los ácidos grasos de cadena corta, que son protectores para las células del colon. Entonces, muchas veces el consumo de fibra tiene un efecto protector en la generación de un cáncer. Yo le tengo una pregunta para más adelante, perdón, Julito, acerca de esta moda, de que aumentar el consumo de proteínas y disminuir la de los carbohidratos. Pero antes tenemos una pregunta de los televidentes. La naturaleza nos habla y uno no hace caso. ¿La comida chatarra produce cáncer digestivo? La comida chatarra tiene casi que todos los componentes que están reconocidos por la OMS como factores que pueden desarrollar el crecimiento de un tumor, que son grasas saturadas, comidas procesadas, las comidas chatarras todas están diseñadas para durar más, para almacenarse, para congelarse y para... pues que son las comidas rápidas. Esos colorantes que uno ve amarillos... Hipercalóricas y con gran cantidad de sal. Es decir, casi que es la receta para un tumor. Obviamente eso no significa que uno nunca pueda consumir este tipo de alimentos. Yo creo que la clave está en la moderación. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes. ¿Las verduras evitan la aparición de este cáncer? Las verduras y las frutas que contienen fibras, fibras de ambos tipos, fibras solubles e insolubles, producen durante la fermentación del colon, producen sustancias que previenen y pueden ayudar a disminuir el riesgo. No es que se vaya uno a evitar solo comiendo frutas y verduras, nunca me va a dar un cáncer, no. Lo que uno trata de modificar es el riesgo, porque todos tenemos un riesgo basal. Por ejemplo, el riesgo de cualquier persona de tener cáncer de colon durante toda la vida es del 7%. Si yo fumo, por ejemplo, yo puedo aumentar ese riesgo 20 veces. Entonces, ¿para qué aumentar el riesgo innecesariamente? Y si tengo una mala alimentación, puedo arriesgar ese... puedo aumentar ese riesgo en un 20%. Por ejemplo, comiendo carnes procesadas y eso todos los días. Las verduras y las frutas que contienen fibras, lo que hacen es disminuir ese riesgo. Pues no me garantizan inmunidad completa, pero sí puedo tratar de bajar ese chance de que me vaya a suceder. Siguiente pregunta. ¿Este cáncer es más común en personas mayores? Sí, el cáncer digestivo, uno de los factores de riesgo es la edad, mayores de 50 años. Es decir, a mayor edad, las células del cuerpo en sus procesos de muerte celular y de regeneración celular, a medida que pasa el tiempo y se va envejeciendo el ADN, pues empieza la célula a cometer más errores y puede generar un cáncer. Los cánceres tienen una relación directa, la aparición del cáncer con la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Tenemos preguntas también en las redes sociales. Muy juicioso, los televidentes han estado escribiendo desde muy temprano en arroba mananas con uno. Y esta es la siguiente. Aleja Guzmán pregunta. ¿Es verdad que la piña es ideal para las personas que tienen cáncer digestivo? Cualquiera de las frutas y la piña que tiene un buen contenido de fibra y cualquier dieta que sea alta en verduras y en hortalizas que tienen mucho contenido de fibra soluble e insoluble, es beneficioso para las personas que ya están en tratamiento de cáncer o para disminuir el riesgo de formar cáncer, porque el metabolismo digestivo de las bacterias y lo que se produce como resultado de la digestión de estos alimentos produce unas sustancias que son protectoras para las células. Entonces, sí, aunque uno ya tenga el cáncer, modificar la dieta y adquirir un hábito de vida saludable le puede ayudar a que en el tratamiento del cáncer, durante la quimioterapia o después de la cirugía, pueda tener un mejor pronóstico a largo plazo. Ahora sí, mi pregunta acerca del consumo alto de proteínas y el consumo bajo de carbohidratos, porque piensan que es que los carbohidratos van a engordar a todo el mundo, entonces están casi que eliminándolos. Y hay muchas personas que están en esta tendencia de la alimentación paleo. Entonces comen mucha carne, mucho pollo, mucho pescado, harinas creo que las eliminan al 100%. Yo me estuve viendo una serie de documentales donde desvirtúan esta serie de tipos de alimentación y poco la recomiendas. ¿Qué piensa el doctor? ¿Qué pasaría con estas personas que consumen tanta carne que en algunos casos no es como tan recomendada? Ahorita digamos que si uno entiende básico diciendo los carbohidratos engordas y las proteínas son buenas para coger masa muscular y si yo voy al gimnasio pues eso me conviene, pero resulta que estamos consumiendo proteínas en exceso sin necesitarlas. Y eso empezó desde la década de los 60 porque cuando empezaron a crecer y a producir tanto ganado para vaca empezaron a hacerle mucha propaganda digamos al consumo de la carne. Pero nosotros ahorita estamos en exceso, estamos excediendo el consumo de proteínas más de lo que necesitamos. El cuerpo, ¿qué va a hacer con las proteínas que le sobran? Tienen que excretarlas, no las va a optimizar todas. ¿Y trae consecuencias para la salud? Y trae consecuencias porque empiezan a sufrir los riñones, porque el cuerpo no sabe qué hacer con todos esos metabolismo. Y la carne, las proteínas de origen animal, parece que el exceso de proteína de origen animal, como el que hay en la carne roja y que también tiene muchas grasas saturadas, está en directa relación con el desarrollo de cáncer digestivo. La cifra que dice la OMS a la conclusión que ya han llegado es que entre 50 y 80 gramos por encima de eso de carne aumenta el riesgo de generar un cáncer digestivo. Doctor, una última pregunta acá en redes, manda Alejandra Orjuela. ¿Qué dice? Estoy en la mitad de mi embarazo y me detectaron proctitis ulcerosa. ¿Qué dieta que no afecte al bebé me recomendaría? La proctitis, me imagino que se refiere a una proctitis ulcerativa que es una enfermedad que hace parte de un grupo de enfermedades que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal. Que es una enfermedad en la cual el intestino reacciona exageradamente ante las noxas externas, o sea la comida y se defiende exageradamente hasta el punto de que se ataca a él mismo. Esos pacientes son muy sensibles a las proteínas animales, a las proteínas animales incluidas la lactosa, o sea las proteínas de la leche. Y lo que se recomienda para este tipo de patología es una dieta más natural, más de micronutrientes, más de frutas, vegetales, hortalizas. Granos. Y si se descuida con esto, ella por ejemplo, ¿eso podría convertirse lastimosamente en un cáncer? Esta enfermedad, si es una colitis ulcerativa, que me imagino que es porque dice ulcerosa, si tiene un riesgo, aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer después de 10 años de tener la enfermedad. Entonces los pacientes que tenemos con colitis ulcerativa entran a unos tratamientos para tratar de desinflamar el colon, si es esa la enfermedad. Y hay que hacer unos controles anuales para ver si la enfermedad está controlada. Y después de 10 años, el riesgo de cáncer empieza a aumentar. Entonces toca estar controlando con colonoscopia, buscando lesiones pequeñas o lesiones sospechosas. Bien. Doctor, pues aquí quedan más preguntas de Olga Lucía, otra de Alejandra, bueno, Beto Cano, que lastimosamente no alcanzamos a contestar, pero les invitamos a que contesten por redes sociales. ¿Dónde pueden escribirles? Claro, pueden escribirnos a www.consultamedry.com. La recomendación general es el equilibrio, es evitar los excesos y tratar de tener una alimentación variada en colores. Entonces, tratar de comer de todas las variedades de colores en las verduras para poder tener todas las vitaminas, todos los minerales y poder tener ese equilibrio. Disminuir el consumo de proteína animal. No estamos diciendo que no hay que volver a consumir eso para nada. Yo le he bajado. Disminuir el consumo de sal. Y lo de los colores no aplica para los helados el fin de semana. La chispita de chocata de colores. Y disminuir el consumo de alimentos hipercalóricos. Ajá. Bajito en sal. Muy buenos consumos. Y bajito en cosas ahumadas, bajito en carnes procesadas. Y el azúcar también alimenta alcanza, ¿no? Y bajito en azúcares refinados. O sea, un chicharroncito nomás.